bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre tubo de pvc para uso ligero y para uso pesado la tubería conduit de pvc puede utilizarse tanto en instalaciones ocultas semi ocultas visibles y subterráneas como ductos de instalaciones ahogadas en losas o lugares calificados como peligrosos con temperaturas mayores a 70 grados celsius podemos encontrar tubería de pvc para servicio ligero o de pvc para servicio pesado donde la diferencia es el espesor de la pared del tubo y su resistencia al impacto también podemos encontrar tubería conduit de pvc en color gris los diámetros comerciales para pvc ligero son de media pulgada hasta 2 pulgadas y los diámetros para pvc pesado son de media pulgada hasta 4 pulgadas para la instalación necesitaremos un arco y segueta y cemento para pvc que nos servirá para unir el tubo a las conexiones como conexiones podemos encontrar un conector de pvc ligero o conector de pvc pesado estos conectores de un lado son cementados y del otro lado tienen una rosca exterior para conectarlos a caja registro o caja chalup cople de pvc ligero y de pvc pesado para unir dos tubos y curvas o codos de pvc ligero de 90 grados o de pvc pesado de 90 grados estas curvas nos sirven para hacer cambios de dirección ya que el tubo de pvc no se puede doblar como el tubo galvanizado como accesorios tenemos cajas cuadradas con tapa que se instalan ahogadas en la losa para conectar los focos una tapa cuadrada para caja registro una caja chalupa donde se instalan contactos o apagadores caja chalupa para plafón y tabla roca un tapón de pvc una reducción de pvc para reducir el diámetro del tubo y un candado para manguera corrugada el cual nos sirve para sujetar una manguera corrugada y bueno amigos esto es todo por este vídeo gracias te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte